¿Qué es lo que hay en esto del aceite, tanta exportación? ¡Qué maravilla! El otro día leí que China está importando muchísimo, digo, es increíble, si tenemos a China ya tenemos el mundo. Entonces lo único que yo sí quiero decir es que estoy muy contenta de estar en Linares, porque aunque solamente estuve aquí los tres primeros años de mi vida, yo me siento muy linarense. Y estoy encantada de estar con todos vosotros, es una felicidad con este día además tan bonito, y ese aceite que ronda por ahí, que estoy con unas ganas de que se acabe esto para irme a desayunar un poco, pero bueno, y que la gente es muy maravillosa, estoy muy contenta. Y que viva el aceite de Jaén, y yo digo especialmente el de Linares, pero comprendo que eso es un poco partidario. ¡Viva el aceite de Jaén! Y felicidades porque tenéis una fiesta muy original y muy bonita, y muy viva, y muy todo. ¡Viva Jaén! Lo que tengo con Linares es que yo nací en Linares. Nací en Linares, ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, se puede decir. Porque hubo un problema después de la guerra civil y a mi padre le destinaron aquí, o desterraron, no sé exactamente lo que fue. El caso es que pensando que iban a pasar unos años horrorosos en su vida, pues mis hermanos que eran cinco por entonces, mi padre y mi madre, se lo pasaron genial. Quedaron aquí con amigos para siempre, y allí nací yo y estuve tres años. Pero intento venir cuando puedo, y sobre todo, yo tengo muchos recuerdos, que no son míos, pero son de mi familia, de lo que han hablado de Linares y del amor que tenían a Linares. Y yo me los he apropiado. Muy bien. Y yo me los he apropiado, que no son de mi familia, de lo que han hablado de Linares.